Viene el 2015 y con ello viene una nueva campaña electoral. Una nueva campaña en donde seguramente lo que vamos a ver es un resultado que ya tenemos previsto, los que todo el tiempo estamos checando cómo van avanzando los diferentes partidos políticos y sí, les tengo una noticia que pues debería ponernos en alerta a todos aquellos que no compartimos lo que el Partido Revolucionario Institucional quiere para México, pero parece que va a ganar y parece que le va a ir bien. ¿Y por qué le va a ir bien? Pues muy sencillo, fíjense, si nosotros empezamos a platicar sobre este punto, sobre la elección que viene, yo le preguntaría a Morena, por ejemplo, básicamente a Morena, porque por los demás partidos ya sabemos cómo operan, pero a Morena hoy le podríamos preguntar, en mayo de 2014, ¿cómo está avanzando en su estructura para las elecciones? ¿Por qué es la pregunta así? Muy sencillo, cuando nosotros hablamos de campañas, la gente cree que una campaña electoral es exclusivamente repartir gorras, calcomanías, matracas, aplausos, mítines, porras, eso no es una campaña electoral, eso es la parte superficial de una campaña electoral porque es la promoción en la campaña, pero hay un trabajo detrás que es el trabajo que hace que gane un candidato o un partido político, entonces, Morena en este momento tiene cuadros en todo el país, en este momento Morena tiene a cada uno de los representantes de casilla, son dos por casilla más suplentes, tiene ya una visión sobre sus representantes generales, tiene ya una estructura distrital, ¿cómo está funcionando? ¿está capacitando a la gente? ¿no lo está haciendo? ¿qué están esperando las personas en Morena? Bueno, hacer lo que siempre se había hecho, no estructurar nada, llegar al tiempo ya electoral, sacar fotocopias del IFE, llenar todos los formatos con estos nombres de personas que no se van a presentar en la elección, perder y quejarse y victimizarse de que se les hizo fraude. Bueno, ¿para qué estamos haciendo esta cápsula? Muy sencillo, es 2014, es primero de mayo de 2014 ya que estamos haciendo esta cápsula, y bueno, la pregunta vuelve a ser, ¿qué están haciendo en realidad para ganar la elección? ¿quiénes van a ser los candidatos? Es difícil, en una estructura que surgió del movimiento de regeneración nacional, donde decían que todo el que participara, lo único que tenía que hacer era no aspirar a ningún cargo político, bueno, pues ahora resulta, que como ya todo fue hacia lo partidista, que ya es una estructura de partido, un instituto político que tiene obligación de ganar, ahora sí se necesitan candidatos. ¿Están preparando los candidatos o va a ser la rebatinga? ¿O va a ser el dedo sagrado de Obrador que va a decir quién sí, quién no? Porque vamos a partir de que Morena dice que es una organización democrática, ¿y democrática cómo? ¿Quiénes tendrían que ser los candidatos? Gente preparada, audaz, valiente, con una mentalidad de Estado, que hemos estado criticando todo el tiempo, que no tenemos gente de Estado en el poder. ¿Morena está creando estos cuadros? ¿Morena está impulsando a las nuevas ideas? ¿Morena está siendo democrático desde el principio? ¿Es un partido que de verdad es la esperanza de México? Porque la esperanza no nada más es decir que uno es de esperanza, es una construcción de algo a través de objetivos generales, específicos, un qué, un cómo, pero más un por qué y un para qué. ¿Morena tiene ya una plataforma local para cada candidato en lo local? ¿Eso están discutiendo los miembros de Morena en cada comunidad? Yo creo que no. Yo creo que no porque lo vemos a través de lo que se está esperando en términos generales. ¿Y qué están esperando? Pues ver que ya tengan un dinero para poder hacer una elección. Pero a ver, ¿qué tipo de elección? ¿Cómo van a competir con millones y millones de pesos de los demás partidos, que ya tienen una superestructura electoral? Que ya saben cómo controlar la votación, cómo subornar, cómo hacer todo a la mala. Pero también saben hacerlo a la buena. ¿Morena qué va a pasar con ella? ¿Va a llegar de manera ingenua otra vez a la elección? ¿Corriendo con el fenómeno de la inmediatez? Ahorita es un excelente momento para preparar lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues que Morena sepa en dónde está realmente parado. Ese partido político necesita saber qué hizo en realidad durante este proceso que está comenzando de un año. Cuando lleguemos dentro de un año a ver qué sucedió con Morena, pues tendríamos que ver que cada distrito ya se organizó, que cada casilla tiene su representante, que toda la gente está capacitada y que todo el mundo sabe cómo poder echar abajo un fraude en una casilla determinada. Falta mucho. Se va rápidamente el tiempo. Hoy, ¿Morena qué tiene? Tiene que probarse en 2015 su capacidad, con base en su principio de realidad. De ahí, tomar decisiones para la elección que sigue. Si Morena logra mantener su registro en 2015, hay un éxito electoral. Si logra colocar candidatos triunfadores, ¡fantástico! Pero no lo va a hacer de manera masiva, porque los demás también van a pelearse sobre lo mismo. Pero saber muy bien cómo está lugar por lugar en los 2.500 municipios es una excelente oportunidad para saber qué se va a hacer a futuro. 2015 es apenas un ensayo. Es, en el método científico, una manera de poder ubicar en tiempo y espacio una realidad para tomar mediciones y saber qué es lo que tendríamos que arreglar para la siguiente elección. Mientras se siga creyendo que cuando viene la elección lo único que queremos hacer es ganar y si no ganamos vamos a chillar y vamos a decir que somos víctimas de las circunstancias, las circunstancias las generamos nosotros. Así que es el hombre y sus circunstancias. Y bastante tenemos en la creación de ellas, así como la creación de coyunturas. Así que la historia no es un fenómeno aleatorio, es un fenómeno que se puede conducir. Y además cuando se suscitan los hechos también puedes manipularlos para determinar cuál va a ser el siguiente punto en la estrategia electoral. Abusado. Si formas parte de Morena, lo primero que tienes que entender es que no tienes que obedecer a alguien, sino fomentar la democracia. Y segunda, que te vas a enfrentar a otros partidos políticos con mucho colmillo, con mucha experiencia, que lo que están buscando es que Morena no gane. Ojo, lo que yo acabo de preguntarles y cuestionar aplica a todos los partidos. Pero no se preocupan en el PRI. Ahí tienen el dinero, la estrategia, los cuadros. Que se preocupe la izquierda, porque la izquierda siempre ha sido muy huevona para todo esto. Siempre ha sido muy comodina para todo esto. Porque también es un gran negocio ser oposición controlada. Ser una oposición que también sepa aplaudir o firmar pactos. Pactos que traicionan a la población, que creen candidatos que podrían ser la esperanza verdadera. Sin embargo, no se ha suscitado eso en México. Así que ya lo sabes. Si te fijas, te puedo reducir todo lo que te acabo de decir a que con un año de anticipación, el cambio verdadero sigue estando en nuestras manos.